Hola, hoy presentamos el libro La Empresa Emergente, la confianza y los desafíos de la transformación de Rafael Echeverría. En este libro, Rafael Echeverría compara la empresa tradicional y la empresa emergente. El modo tradicional de hacer empresa ya no funciona, está en crisis y es necesario encontrar una alternativa organizativa coherente que sea capaz de sustituirlo. La empresa tradicional respondía a condiciones que hoy ya no existe y quienes sigan apegados a ellas correrán inevitablemente el riesgo de desaparecer. Esta crisis se produce por variables externas, como la aceleración del cambio, la globalización de los mercados, el incremento de la competitividad y el efecto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y por variables internas, como los cambios en el carácter del trabajo, el trabajo es actualmente no manual y por tanto se sustenta en el conocimiento y no en la destreza física, y por la crisis del mecanismo de regulación del trabajo, el mecanismo de mando y control ya no es más efectivo. La empresa tradicional se sustentaba en algunos elementos clave, la preponderancia del trabajo manual, el mecanismo de mando y control, la figura de autoridad del gerente capataz y la emocionalidad del miedo. La empresa tradicional era jerárquica y piramidal. Jerárquica porque el poder se definía según el nivel en el que cada uno se situaba en la escritura. Lo que se encontraba en los niveles más altos detentaba mayor poder. Y piramidal porque el tamaño de la base de la pirámide constituida por el conjunto de la masa laboral, por el número de obreros, determinaba su altura. Cuantos más obreros trabajaban en una empresa, más capataces se requerían. En los casos de grandes corporaciones se detectaban 15, 18 y hasta 20 niveles de autoridad. La empresa tradicional, como bien sabemos, es lenta, es cara, es poco competitiva y es obsoleta. Y es necesario, por tanto, encontrar un modo diferente de hacer empresa. La empresa del futuro requiere nuevas relaciones de trabajo, apoyarse en el poder transformador de la palabra y no en la destreza física del trabajador. Abandonar progresivamente el mando y el control como mecanismos de regulación y sustituirlos por niveles crecientes de autonomía responsable. Reemplazar la figura del gerente capataz por la del gerente coach, que es una figura de autoridad siempre al servicio de su gente y comprometida en detectar y resolver obstáculos. Además, es necesario crear una empresa donde la estructura organizacional deje de ser piramidal y jerárquica y se vuelva horizontal y flexible. Un tema muy especial en este nuevo modelo es la confianza. Los trabajadores no manuales no podrán alcanzar altos niveles de desempeño si gobierna el miedo. El miedo paraliza, restringe, limita. Crecientemente comienza a reconocerse la necesidad de promover nuevas relaciones de trabajo. En las actuales condiciones el miedo ha perdido eficacia. El jefe ya no asusta. El miedo, que era útil para presionar al trabajador manual, no lo es para el trabajador no manual. El jefe hoy suele tener a su cargo trabajadores muy diferentes, con formación en distintas áreas de especialidad y con conocimientos que superan con creces los que él tiene en ciertas áreas. El tema de la confianza ha ganado gran popularidad en los últimos años y se bendiciona en un número cada vez mayor de publicaciones sobre management. Pero, ¿cómo se construye la confianza? ¿Cómo se administra? ¿Cómo se la destruye? ¿Cómo es posible reconstruirla cuando ha sido lesionada? Nos preguntamos hoy. La confianza es el fundamento de toda relación social que no está basada en la fuerza. Si no hay confianza, es difícil concebir una relación entre la madre y el hijo, entre los miembros de una pareja, entre el docente y el alumno, entre amigos, entre gobernantes y gobernados, entre los miembros de un equipo de trabajo. Sin confianza, las relaciones tienden a disolverse. Si confío en el otro, le otorgo autoridad. Y por el contrario, si pierdo la confianza, si desconfío, dejo de conferir autoridad. La falta de confianza incrementa el temor y los acontecimientos y las acciones de otras personas adquieren ribetes amenazantes. Uno siente que el otro podría hacerle daño y así la integridad se ve comprometida. La persona se siente vulnerable. Cuando uno tiene confianza, se siente seguro. La confianza impulsa a la acción. Nos permite admirar el futuro con optimismo. Nos pone en movimiento. Nos lleva a emprender, a inventar, a innovar. Desde la confianza, el futuro se ve más iluminado, más convocante, mejor. Si queremos dicionar condiciones para que las relaciones de trabajo se funden en la confianza, tendremos que prestar especial atención a dos aspectos. En primer término, tendremos que revisar la estructura y la cultura del sistema que es la organización. Hay sistemas que obstruyen la generación de condiciones de confianza, que estimulan relaciones altamente competitivas y antagónicas entre sus miembros. En cambio, otros sistemas promueven la confianza y obligan a los individuos a desarrollarla, ya que la condición clave para alcanzar el éxito es esta. Sin el desarrollo de relaciones de confianza, los miembros no lograrán alcanzar las metas propuestas. En segundo término, es necesario examinar el desempeño de las personas y las competencias concretas de cada uno que son imprescindibles para el cumplimiento de las tareas y, sobre todo, las competencias conversacionales. Si queremos crear nuevos modos de ser empresa, si queremos elevar el nivel de desempeño de nuestras organizaciones, entonces tendremos que encontrar el modo de construir nuevas organizaciones sustentadas en la confianza. Recuérdelo, en la medida que una empresa genera relaciones de confianza, logra mejores resultados de sus trabajadores. Hasta aquí los principales conceptos de este libro. Para ayudarlo a fortalecer sus aprendizajes, ponemos a su disposición un ejercicio y una auto-evaluación que le permitirá medir el grado de conocimiento adquirido. Asimismo, cuenta con un resumen en PDF donde encontrará ampliados los conceptos presentados y una herramienta de aplicación que le permitirá transferir a la tarea lo aprendido. Gracias por su atención y lo esperamos en nuestro próximo resumen. Gracias por ver el video.